Voy a hacer lo de dormir interdiario ¿Por qué? Porque he hecho cositas para que ustedes me jodan el sueño Entonces, ¿qué pasa si yo lo activo todas las noches? No voy a dormir nunca Probablemente, intuyo, no lo sé De repente no pasa nada y dejo eso activado Pero no me gustaría que a las 3 de la mañana un imbashi Me done bits y me despierte Por dar un ejemplo, ¿no? Entonces lo voy a hacer interdiario Un día sí, un día no El día que yo deje eso mientras duermo Ese día no paro el timer O sea, lo dejo corriendo ¿Por qué? Porque si paro el timer Entonces nadie va a querer donar Porque no se va a agregar tiempo cada vez que ellos donen Por hacerme unas bromitas locas ¿Entienden? Ese es el sentido que yo le veo Entonces, cuando yo no active eso Y realmente me voy a dormir sin que nadie me pueda joder Ahí sí paro el tiempo cuando voy a dormir Porque pues nadie me va a donar en ese momento Pero en esos días que sí Pues tendría sentido que el tiempo aumente, ¿no? Y que se vaya consumiendo y que vaya aumentando De acuerdo a lo que vayan mandando ¿Ok? Ok